La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz, ha subrayado la necesidad de que las administraciones públicas promuevan políticas transversales para mejorar la atención a las personas con discapacidad. Ruiz ha realizado una visita a Chiclana para conocer los diferentes recursos con los que cuenta la Asociación, dirigidos a personas con discapacidad intelectual. Se trata del Centro de Día Ocupacional Santa Ana, donde se ofrece terapia ocupacional y un servicio de desarrollo personal y social. El Centro de Día La Arboleda, que ofrece un servicio de asistencia y desarrollo para personas gravemente afectadas que necesiten mejorar su autonomía personal y mejorar su relación con el entorno social. Y finalmente, la Residencia de Adultos con Terapia Ocupacional, La Campaña. Este centro presta un servicio integral de vida autónoma a personas con discapacidad gravemente afectadas que precisen ayuda generalizada para la realización de las actividades de la vida diaria y no puedan ser asistidas en sus domicilios. Además de alojamiento y comida, ofrece un cuidado personal, apoyo en la realización de actividades elementales cotidianas, atención especializada y rehabilitadora, atención psicológica y social. Los responsables de la asociación fundada en el 81 por familiares de personas con discapacidad han mostrado, además a la consejera, el proyecto de una nueva residencia de adultos, los girasoles, con capacidad para otras 23 personas. Según los datos ofrecidos por los Centros de Evaloración y Orientación de Andalucía, el número de personas reconocidas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% es de 578.509. Primero para agradecer a la asociación La Fundación desde 1981. Ellos representan lo que es la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, que fue a través de asociaciones de padres y madres de familiares, donde fueron creando estos recursos gracias a subvenciones y a concierto, porque realmente como servicio público tenemos solamente en Andalucía dos residencias públicas y hay que agradecer que ellos hayan podido atender con esa persistencia y ese coraje tantísimas necesidades de las personas con discapacidad para darle dignidad, para darle los recursos que necesitan y una vida plena. Por lo tanto, agradecerlo primero y después el motivo es que tenía muchas ganas de conocer ya, visitar un centro muy, muy reciente que ya está en marcha y otro que es pendiente de acreditación, muy pronto también en marcha, nuevo. O sea, que por partida doble estrenan centros necesarios los recursos. Desde la consejería, como saben, siempre hemos apostado por ayudar a estas entidades a concertar plazas, cada vez más plazas, como saben, en estos años. Y ahora pues tenemos pendiente también de todos estos conciertos últimos, pero es un gran... la verdad es que hay que agradecer. Este centro, para los que no los conozcan, de la Fundación ofrecen centros de día, de terapia ocupacional, residencia también para adultos con terapia ocupacional o sin ella, pero también ocio, tiempo libre, respiro familiar, cuidar también a la familia, cuidar a los que cuidan y que puedan participar las personas con discapacidad también en estas actividades de ocio, de deporte y todo lo que necesiten adaptado, porque estamos hablando de participación plena, de inclusión plena de las personas con discapacidad y son un referente y un modelo de lo que significa realmente ese concepto, ¿no? Así que vamos a conocer las instalaciones nuevas y esperando que se llene pronto de personas que lo necesiten.